El debate, ¿hace bien o hace mal Tuca Ferretti en rechazar la selección mexicana de bútbol? Yo digo que hace bien, hace bien porque al final le cuenta ser congruente con su actividad como entrenador que siempre ha demostrado que lo que le interesan son los clubes, no la selección, siempre ha dicho que no a la selección, la única vez que lo agarraron fue cuando sinterinamente tomó la selección en lo que nombraban al director técnico que fue en el caso del señor Osorio, pero de ahí afuera siempre ha dicho que no le interesa, pero cómo va a ser bien, hace mal, debe tomarla, ha vivido del fútbol mexicano muchísimos años y ni mexicano es, lo menos que puede hacer después de lo que le ha dado al fútbol mexicano, lo menos que puede hacer después de lo que le ha dado al fútbol mexicano es tomar una responsabilidad como esta, como técnico exitoso del fútbol, ¿por qué no? ¿Por qué vivir en un estado de confort en donde tengo mis tres años de contrato, tengo mi Ferrari, estoy a gusto en Monterrey, gane o pierda, no me van a correr de aquí? Enrique, ¿por qué? A ver, ¿cómo? Yo creo que hace mal, debería tomar este reto y así con el carácter que dice tener, con tantas groserías que dice, que así les hable a los directivos y les diga déjenme trabajar. Yo creo que es más serio en los clubes que con la selección, su trabajo, porque en la selección, en la selección es una papeleta al viento. Yo creo que es un estado de confort, Enrique y Kutuka no se quiere arriesgar, no se quiere arriesgar, a mí se me hace conformista el tema. Está moralmente obligado, moralmente y deportivamente a esta jornada. ¿Cuánto le ha dado el fútbol mexicano? Todo. Absoluta, de jugador y de técnico. Y Geyla, muy bien además. ¿Y por qué se le ofrecen entonces 21 años después de su carrera de entrenador? Ya se la habían ofrecido antes, pero no la ha querido tomar nunca. Pero no les interesaba mucho. Esa pregunta está muy interesante, da la impresión de que ahora es de, como no hay otro, pues ahora el Tuca es el bueno. ¿Usted qué haría? ¿La tomaba o no la tomaba? Yo sí la tomaba. A mí me parece que debería ser, es un paso que debe haber hecho. No tiene que demostrar nada. ¿No? No, para nada, en la selección. ¿Ganando titulitos ahí locales? Pero en la selección nunca ganas nada. No seas así, Beto. ¿Sería un proyecto que él tuviera que decir? Señores, es un proyecto a mediano plazo. No sé demasiado a los directivos del fútbol mexicano para embabucarse en eso. Entonces nadie la va a tomar. Bueno, sí, eso es lo preocupante. Que sí va a haber quien la tome de todos. No, sí, claro. Lo verdaderamente interesante es los que le dicen que no y por qué. Como Tuca, porque sí va a haber quien la tome. Claro, sin duda. Bueno, hasta se ofrecen. El debate de Tribuna Deporte, síganos en nuestras redes sociales. Gracias, don Enrique. Beto, gracias. Buenos días.